Saludos amigos de 829 Music, gracias por estar conectados con nosotros. En estos días hay mucha guapés en la calle Hay mucha gente guapa, hay mucha gente que de todo es un pleito, de todo es un problema Se pelean con todo el mundo Increíblemente se pelean entre ellos, se pelean con los policías Pelean con la DGC, con el que va adelante si no frenó, se aceleró Estos días son tanto tediosos Pero, esto que vi yo en este video que han compartido nuestros suscriptores con nosotros Me ha dejado sorprendido Yo creo que ustedes le pongan atención a este audiovisual que voy a compartir para que analicemos Tienen que ponerle atención porque no es un tema de cumplir Es un tema que quiero analizar para ver que pasa en esta sociedad Adelante señor director ¿Qué es lo que tú quieras? ¿Qué es lo que tú quieras? ¿Qué es lo que tú quieras? Bueno pues luego de ver este video Me da a entender que la ciudadanía anda manga por hombro Aparentemente este representante de la ley De la justicia Que es el DGC Aparentemente había parado a este muchacho Por la razón que fuera Ya sea por casco, ya sea por papeles Ya sea por molestar No importa por lo que sea Y Lo desafió a pelear Al DGC A la autoridad Lo desafió Vamos a echar un pleito Ven, tú eres guapo Y esto incomodó Al de todos con mayor rango Porque diría Pero ¿Por qué razón? Si yo estoy haciendo mi trabajo Este hombre cree que yo no soy un hombre Incluso en el video se escuchaba claramente cuando le decía ¿Qué tú crees? Yo soy un hombre también Y esto está pasando mucho Esta frase Se está diciendo muchas veces en esos días Cuando se trata de policías Porque Están dejándole entender a la ciudadanía Que ellos son humanos Y que sienten Y le voy a decir algo más Que pienso yo Y que tienen familia Porque a veces atentamos Y le damos Contra los militares y los policías Le damos con todo Los desafiamos Los atacamos Decimos Que son Todo lo malo Pero Estos tienen familia A veces Entendemos que Un policía Que está trabajando Que para a alguien Yo sé que hay ocasiones Que lo hacen por molestar Yo sé que hay ocasiones Que muchos lo hacen Para picar Como nosotros decimos Pero Hay ocasiones Que están trabajando Usted se para De manera correcta Y ellos no le van a hacer nada Usted se pone De malcriado Y no es que usted No le pueda responder Como usted le dé su deseo Pero ¿Por qué razón? Usted tiene que pelearse Con la autoridad ¿Por qué razón? Usted tiene que hacerle saber A los policías Que usted no los respeta No Esto es repararse Esta acción Que vimos con este ciudadano Será mucho En este tiempo En Semana Santa Porque la gente Anda como loco La gente En este tiempo Anda vuelto loco Sin idea Que quieren pelear Por nada Que entienden Que tienen la razón Sin tenerla Que no les importa Si tienen una pistola O no Le entran Ah entonces Llega el hombre Que dice Suelta el radio Y se la va La trompa contigo Y tú ya vas a perder Porque son ocho Y después Te meten en el expediente Muchas cosas Ah pero usted Se lo buscó Sin necesidad Señora Vamos a manejarnos Con la autoridad Que esa gente Que están trabajando En la calle Muchas veces Mientras usted está Descansando Ellos están trabajando Ellos en medio del sol Usted quise en una oficina Cogiendo fresco Vamos a repetir eso Vamos a tratar De ser un poquito Más cuidadosos Con la gente Que está trabajando El que trabaja Se respeta Dice mi papá El hombre de trabajo Se respeta Y es una frase Que yo asumo también Comenten Lo que ustedes opinan De esto Que ustedes creen Me gustaría Abiertamente Ver la reacción De ustedes Por el ciudadano Pero también La reacción Por el policía Porque hay muchos Policías frescos también Eso no se puede negar Ahí están los dos Dejen sus comentarios Sobre este Digan que opinan Que les voy a hablar De otro tema Vayan dándole like Al video Like Haitianos se abastecen En República Dominicana Ya hemos hablado De eso De la acción De muchos haitianos Pero Hoy les quiero hablar Del caso De Nathalie Díaz Y Madeline Rodríguez Entre Esperanza Y Guayacanes Nathalie Díaz Y Madeline Rodríguez Son las dos jóvenes Tristemente Que se vieron involucradas En un accidente Un trágico accidente Vehicular Y perdieron La vida En las últimas horas El fin de semana Este hecho ocurrió En el tramo Carretero Entre Esperanza Y Guayacanes En la provincia Valverde Ambas jóvenes Del municipio De Esperanza Se dirigían De regreso Tras participar En una actividad En el distrito Municipal De Mizal Miren como son las cosas Eso fue en el Mizal Estas jóvenes Estaban en su actividad Y cuando ya vienen De regreso Lamentablemente Tenemos que escuchar Del accidente Y posteriormente Entonces El deceso De estas muchachas El fatídico Incidente ocurrió Mientras viajaban En una pasola Marca Suzuki 125cc De color blanca Según informes Preliminares Las mujeres Habrían perdido El control De la pasola Al pasar Sobre un policía Acostado En la carretera Este trágico Suceso Ha conmocionado A la comunidad Dejando Un profundo Pesar Por la pérdida De dos vidas Jóvenes Las autoridades Continúan Investigando Porque a pesar De esto Hay que investigar Que pasó Exactamente Cuáles fueron Las circunstancias De este Fatídico accidente Y así determinar Si hay alguna responsabilidad Algún responsable Algún Vamos a decir Culpable Ya sea Que un mecánico No arreglo bien Los frenos Ya sea Que pusieron Un policía Acostado Donde no iba Son muchas cosas Que hay que analizar Aquí Mientras tanto Ustedes Que opinan Que creen De esto Comenten Compartan Este video Suscríbanse Al canal Activen La campanita De notificaciones Así Cada vez Que hagamos Videos A usted Le llega De primero También recuerde Seguirnos En las redes Sociales Estamos En Instagram En Facebook Y en Twitter Como Arroba 829 Music Y el mío El mío Personal Que es Arroba Adam Lester Gracias Por el cariño Gracias Por el seguimiento Nos vemos En el próximo video